hola como están espero que estén muy bien gente el día de hoy vamos a estar consiguiendo que sirve el pase lte con descuento en la ruleta de la suerte y vamos a ver qué pasa gente así que sin más que decir vamos allá bien de aquí nos encontramos en la ruleta pues espero que me toque un descuento muy bajito pues o sea un descuento muy alto en este caso porque sería un 90 un 85 por ciento o el diante nueve diamantes pues vamos a ver vamos a darle a 75 por ciento bueno me cuesta 150 diamantes está aceptable 150 diamantes vamos a comprarlo porque a eso que vengo a comprar el pase ahí lo tenemos gente pase número 49 guardamos esto listo ya tenemos el pase vamos a girar nuevamente a ver qué nos toca 65 por ciento la verdad que me salió un poco caro puedo comprar este caja de que caja de la fama por ciento setenta y cinco es lo más barato que así y no lo sé rica vamos a comprar las cajas ya tenemos vamos a darle último giro porque son tres giros que damos por evento 60 la verdad que me estafó me estafó actualizamos aquí y listo de 10 cajas de dragón infernal azul por 200 diamantes nada más que 200 cajas vámonos aquí y viniendo hasta aquí el vídeo espero que le ha gustado no olviden dejar su corazoncito seguirme comentar cualquier novedad y ya nada nos vemos en un próximo vídeo